Hola, bienvenidos a otro podcast de Caproduce. Yo soy Alejandra y como siempre está conmigo mi compañero Víctor. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, gracias. El día de hoy tenemos a un invitado especial del Cap, es el profesor Alejandro Soltero, quien estuvo colaborando en un documental que se llama Donde Moran los Sueños. Él estuvo haciendo su chamba como guionista y postproductor. ¿Nos podrías contar un poco sobre el documental? Claro que sí, Ale. Mira, el documental nos cuenta la historia de un grupo de pandilleros de cuatro colonias de Zapopan, las cuatro colonias más conflictivas de Zapopan, y que de hecho son de las colonias más conflictivas de todo el país. Nos cuenta cómo ellos soñaban con ser raperos en tal lado del hip hop, y cómo por medio del hip hop ellos lograron salir un poquito de la violencia. Lógicamente, son casos que han sido extraordinarios y seguimos la historia de estos chicos. Todo este largometraje es producto de un proyecto de una ONG que se encarga precisamente de trabajar estas cuestiones y hacer estudios sobre la violencia en Jalisco. Antes del documental fueron a campo a investigar precisamente qué estaba pasando y nos alojaron estas cuatro colonias. En cuanto a edición, ¿cuál fue el problema más grande que enfrentaste? Híjole, Ale, pues te puedo decir que hubo bastantes. El proceso de postproducción duró alrededor de casi un año. Creo que el principal problema como editor, precisamente primero, es que el documental, a diferencia de la ficción, no hay un guión. O sea, tú no eres lineal. Sí, de hecho, apareció como guionista porque junto con Jonás fuimos creando la línea. ¿El documental ya lo presentaste como tal? ¿Ya hay una fecha? ¿Cómo lo recibió el público? ¿Cuál fue la expectativa que tenían como tal? El sábado pasado, en la muestra de cine jalisciense, en el Cineforo, se presentó. Y bueno, nos fue bien. Creo que hubo una buena respuesta por parte del público. La gente reaccionó muy bien y les gustó mucho, creo, porque hicieron bastantes preguntas sobre nuestra participación en el documental. Creo que ya va a iniciar su ruta de festivales. Van a buscar muchos festivales de corte social, como de corte social, en el cual se puedan ellos como presentar y distribuirlo por internet, ¿no? Ok. ¿Y tienes alguna plataforma ya en mente, alguna página en especial donde más adelante podamos ver el documental o en algún festival que se aproxime aquí en Guadalajara donde podamos ir a presentar? Sí. Bueno, tengo mi página, que más que nada es como mi productora, www.fotomaker.com.mx Bueno, muchas gracias, Alejandro, por estar aquí con nosotros. El tiempo se nos ha acabado. Yo soy Alejandra. Mi nombre es Víctor Rubio. Y recuerden... Los invitamos a que visiten las redes sociales. Si saben, Caproduce. Estamos como en YouTube, como hashtag Caproduce. Y recuerden daros un like. Hasta luego. Bye. Gracias. Gracias.